Así se completan los desafíos de Fall Guys en Fortnite Cómo completar todos los desafíos de Fall Guys y conseguir recompensas gratis en Fortnite Gracias a esto, en este vídeo te lo voy a contar Porque es muy sencillo, pero es confuso Porque vos entras y literalmente te sale en gris Y entras al modo de juego de Fall Guys, que entres te va a salir en gris ¿Por qué? Porque esto, pese a que tendría todo el sentido del mundo No funciona así Los desafíos de Fall Guys dentro de Fortnite No son para los modos de juego de Fall Guys Son para los modos de juego de Battle Royale Y vos los lees y son muy sencillos Pero muy sencillos, literalmente te están regalando Experiencia Porque no tenés que hacer nada Te dan una mochilita por acá O sea, una mochila por hacer todo esto Y si te das cuenta, lo lees Podés hacer todo eso en una misma partida Literalmente Así que nada, con esto me despido Suplense en el like que tiene la campanita Y dije, voy a hacer el vídeo lo más simple posible Y literalmente es esto Menos de un minuto Y cualquier persona me podría comentar ¿Mata? ¿En serio era necesario hacer un vídeo? Sí Porque a mí me pasó que estuve buscando un rato largo En cuál de todos los modos de Fall Guys era Hasta que me puse a leerlas y dije ¿Trepa? Y fue tipo Ah, Trepa es en Battle Royale A ver, Battle Royale Y sí Es en Battle Royale Estos desafíos se completan ahí Así que nada Con esto me despido Suscríbanse en el like Activen la campanita Y nos vemos en la próxima Espero que les haya servido muchísimo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo